La manera más expedita para desembocar en el capitalismo salvaje y la barbarie económica definitivamente es el socialismo. Venezuela es una muestra palpable, evidente y trágica de esa frase ya célebre y común en el argot de los economistas. Un pueblo muriéndose de hambre y enfermo mientras élites de enchufados se pavonean en Ferraris. Cinco millones o más de venezolanos en diáspora que naufragan o mueren en el intento de abandonar la hambruna. Perdimos nuestro signo monetario de manera irreversible, pero tenemos los bodegones llenos de mercancías importadas, casinos de lujo, agencias de vehículos de boutique. Todo eso ocurre en la insólita Venezuela de hoy. Desaparece la clase media y se instaura en Venezuela las viejas castas sociales de enchufados, policastros y militaroides. Las FAM, las Fuerzas Armadas Nacionales, son comandadas, dirigidas y ocupadas de manera fáctica por el cártel de los soles o los narcotraficantes. Mutamos de tener gobierno a tener una organización criminal en Miraflores. La inercia y el desconcierto no son una opción para nosotros los venezolanos. La inercia y el desconcierto no son una opción para nosotros los venezolanos.